Mi nombre es Néstor Pascual, soy cuidador de aves. El tema es la apertura del tucanario número 2. Este tucanario se le dio apertura en este año 2023, el cual cuenta con un total de 30 jaulas, en el cual contamos con tucanes, cojolitas, pavos oscelados, pajuiles, chacha negra, chacha cafés y chacha pecho blanco. En él también contamos con lo que es lluvia artificial y siembra de vegetación adecuada hacia ellos. Este proyecto se llevó a cabo con el objetivo de proteger y reproducir estas aves en peligro de extinción. Gracias a la familia Campoyo por este proyecto que nos da de conservar, proteger y reproducir estas especies en peligro de extinción. ¡Gracias! 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 Gracias!